Tengo a Bartolo y tengo a Winnie que los estamos preparando para salir a dar un paseíto por la calle. Una vuelta y es que tanto para las personas como para los hurones salir a la calle a hacer ejercicio es fundamental. Entonces, ¿qué necesitamos para sacarlos a la calle? Pues los he traído aquí, es súper fácil, simplemente unos arnés que les queden bien, que les sujeten. Estoy terminando de poner el arnés aquí a hablar al Bartolo a ver si me deja porque como no paran se me hace un poco complicado. Y ya veis, en principio los primeros días les va a costar andar con él, porque se sienten raros, no tan como que algo les aprieta y no están cómodos. Además también es interesante sacarlos a lugares, como veis aquí me veis rodeado de tubos, ¿verdad? Pues los tubos les encantan a los hurones para jugar. Ya veréis que en cuanto en cuanto les ponemos cerca de ellos enseguida se van a empezar a meter y se van a empezar a jugar y investigar y buscar cosas es un ejercicio que les suele gustar bastante. Por tanto, nada, poco más que deciros de este tema. Cuidado con el calor, ¿vale? Los días más calurosos no debieran salir, sobre todo a las horas más calurosas. Mirad ahí, venga. ¿Cómo juegan? ¿Cómo se lo pasan cuando veis? Intentan morder la cuerda. Así se les puede enseñar a dar vueltas también. Y en principio, poco más que contaros. Simplemente pues haceros mención a que recientemente ha salido un estudio que dice que la convivencia con animales en niños reduce un montón de enfermedades cuando estos niños se hacen mayores, ¿vale? Por tanto, mi consejo es que tengáis mascotas, que disfrutéis de ellas, que salgáis un montón a la calle, que lo paséis bien, porque además también estudios sociológicos dicen que las personas que tienen animales son mucho más sociables con otras personas. ¡Gracias! ¡Gracias!